No se ve nada porque esto es que está por su tiempo. Mira lo que estamos comiendo. Cuidado que gotea. ¡Qué asco! Mientras tú vete dándole vueltas a por qué será más barata con aceitunas que sin ella. Es verdad, me ha costado como un euro menos por ser con aceitunas. Yo creo que porque como la aceituna tiene un hueco en medio, tiene que poner menos carne. Está malísimo.